El mayor aprendizaje es liderazgo, hacer que las cosas pasen, modelos de seguimiento, no dejar que la burocracia nos mate, quitar esa percepción de que luchar contra la desnutrición es alimentar o es ser exclusivamente asistencialistas. Es un tema de desarrollo, es un tema estructural, es un tema de paz. Invertir en la niñez de un país es la inversión más importante que podemos hacer. Amigos, hacemos un paréntesis para comentarles que ha fallecido en la ciudad de Guayaquil, Katy Carriel Ortega.